Esto... Espera eh, ahí me jugué todo... Para, para, para... Eh, espera, espera... El partido 103 con uno menos, ¿sabes? Rodri, vos ya sabés cómo es todo... Dale... Eh, espera, me están pegando, viejo, del penal! Eh, ¿se puede mandar el video? Uy... Si, si... Mandar el video diciendo el penal, eh...